Estamos en el peor momento de la República Dominicana Ahora se me mandaron la imagen del niño Una cisterna sellada Y la descomposición, la putrefacción Dicen que lo que huele mal Apareció una cisterna sellada Sean todo más que bienvenidos a un nuevo video de Loque TV El canal más informado de toda América Latina y el mundo Los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificación Para que Youtube les notifique cada vez que suba un nuevo video Bueno mi gente, ahora si que se ha desatado esto Y es que Ramón Tolentino rompe el silencio Y aclara toda la duda que todos sus fans tienen en estos momentos El explica al mundo Como fue que ha sucedido esos casos que han ocurrido en su familia En esta semana Realmente que ha sido algo bastante fuerte para esta familia de Tolentino Ser agredida como dice mi gente De esta forma O ser sorprendidas Arrebatándoles dos de sus familiares Él explica como y cuando fue Y cuáles son los implicados de este caso Que le ha arrebatado a dos familiares Que le han dolido bastante mi gente Él realmente se ve que está bastante mal Al enterarse Y como explica esto Él de una forma bastante mal Realmente hay que entender a Ramón Tolentino Cómo se siente últimamente Porque lo que está pasando con la delincuencia en este país Realmente es algo bastante asombroso Realmente República Dominicana ha tenido Un gran porcentaje Donde la delincuencia ha estado Arropando a todo mundo Realmente que el señor presidente debe poner su mano dura Encima de esta situación Que realmente es algo bastante mal Pero eso no es todo Que sin mucho menos preámbulos Te mostraré este video Invitándote a que te suscribas Y actives la campanita Ahora veamos Miren Estamos sentados aquí en familia Los negocios están cerrados Los negocios están cerrados No hay música Estamos en... No hay bebida Estamos sentados en familia Y nos quitaron la silla Y nos quitaron la silla Sentados en familia Todo el negocio es cerrado Todo el negocio es cerrado Así hace rato que los negocios están cerrados Mira No hay bebida No hay bebida Todo el negocio es cerrado